Quiero contarles que en Río Bamba, un hombre de 26 años fue asesinado con un tiro en la cara. Dos sujetos en moto lo asaltaron. El hecho habría quedado grabado en cámaras de videovigilancia. Eran los gritos desesperados de los deudos de Jorge Ye de 26 años de edad, quien fue asesinado con un tiro en su rostro. Todo por robarle su celular. Se observa presuntamente que al ciudadano le roban, le quieren robar, o sea prácticamente le quitan una funda y él se resiste al robo y le disparan presuntamente, o sea directamente a la cara. Sucedió en el barrio el esfuerzo 1 al oriente de Río Bamba. El desafortunado, quien se dedicaba a la costura, llegaba de su trabajo, prácticamente falleció al pie de la casa, donde rentaba un pequeño cuarto. El ciudadano sale corriendo y se desploma a pocos metros del lugar donde se produce prácticamente el impacto. Se puede observar que son dos ciudadanos que transitan en una motocicleta. Los dos sujetos, autores del hecho de sangre, habrían quedado captados en las cámaras de seguridad de las viviendas aledañas, donde personal de DINASED, criminalística y fiscalía tomaron como evidencia. De robos, inmediatamente activamos los protocolos necesarios de las unidades del sector para intervenir y llegar con los causantes de estos actos directivos. En medio de la penumbra, el cuerpo fue trasladado hasta la morgue del cementerio municipal de Río Bamba, mientras moradores advierten que no es la primera vez que estos sujetos motorizados hacen de las suyas en su barrio. Nos asaltan ya tres veces aquí, es la misma moto. A mi cuñado nos robaron la bicicleta, nosotros tenemos acá abajo en la otra cuadra mercadería. Con la luz tenue de varias veladoras y el llanto profundo de los seres queridos del desafortunado hombre, quien deja a un pequeño niño de cinco años en la orfandad, se denota el grado de inseguridad en la que está sumida la ciudad de Río Bamba, informó Darwin Altamirano.